a ver, parece que ya vamos a ver el audio vamos a abrir ¿me arrancó o no? no sé si tiene audio de hecho, creo que no creo que ya está el audio de hecho para Narog Online como si fuera el PC de hace como 20 años nada más que la única diferencia es que ya no son los personajes ya no son muñequitos con sprites en 2D, ahora ya son todo 3D completo ¿cuál? quiero pensar que facilita el hecho de que ya puedes hacer tal vez más armaduras una cosa es diseñar un modelo de ropa en 3D que puedes reutilizar y ver desde cualquier ángulo otra cosa es tener que animar todo en 2D pero veo que de todas formas no aprovecharon eso y pues si te pones una armadura o algo yo creo que se sigue viendo pero nada más cambia la cabeza color del cabello ya le pusieron un sistema de quest al juego pero aún así se siente muy grinder de hecho respeta mucho lo que era el juego original pero no sé, igual y como ya cambié mi forma de ser ya no lo veo así tan atractivo de jugar digamos ya hice varias quests y la verdad ya ni siquiera las leo como ahora te te guía el mapa entonces ya nada más le doy click al mapa y ya voy al lugar donde tenga que hacer lo que sea que tenga que hacer pero básicamente todo es combatir o presionar un botón y se acabó mi teléfono lo carga rápido no sé si tenga que ver porque no estoy jugando con el DeX porque no sé por qué pero me acomodo mucho mejor con el Samsung DeX que jugando en el mismo teléfono tengo el dedo encima de la pantalla todo el tiempo para moverme entonces no como lo que digamos y pues el mouse es más preciso entonces hablar con Bunny a ver que cargue yo creo que las sombras son personas ahí están los nombres obviamente ha de estar cargando los datos de de que modelo se está usando en la RAM cuando se termine de cargar el personaje pues ya lo voy a poder ver como es en teléfono yo me imagino que pues se le va a dificultar en esta ciudad porque está llena de gente supone que tengo que hablar con alguien o ir a frontera y encontrar a Zenia estoy en frontera pero supone ah de hecho creo que no estoy en el aquí está Zenia si ya ni siquiera leo ya de plano nada más este pues se marque donde map please pay attention ah pues básicamente nada más le doy click a donde tengo que ir aquí en el mapa ahí me marca y hablar con la gente o matar monstruos bla 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 ok creo que tengo que volver a hablar con ella ¿cómo uso la cámara? la cámara ok ok ¿cómo uso la cámara? bueno primero acá me imagino que es un tutorial para usar la cámara ok quitamos el mapa la foto y ahora que me imagino que tengo que arrastrar con el dedo ah que es para la selfie ahí está bien de hecho no estoy seguro si sale texto encima de su cara la toma con esto no está haciendo nada creo que el botón de la cámara está deshabilitado ¿qué es? ah ya no creo que no a ver ya ya hice eso ay no creo que si muevo algo se deshabilita por algún motivo ah no tengo que apuntar a la fuente o sea la fuente tiene que salir si no me deja tomar la selfie es una tontería pero bueno imagino que eso que es donde lo quiero guardar supongo vamos a compartir en partir ah pero lo está compartiendo en facebook vamos a ver no sé qué significa esto pero yo supongo que esto lo guarda en mi dispositivo y el otro quién sabe qué hace ah y esto qué hace árbol person debe ser de ese se ve bonito ah ok bueno ya entonces me imagino que ya puedo usar la cámara donde yo quiera eso está entretenido álbum personal que me imagino ah para eso sirve guarda en la cámara pero me imagino que lo puedo checar aquí en el álbum personal gracias oh por dios que hice ah la que quiere hablo otra vez no de hecho no estoy leyendo nada ni siquiera sé que empecé a leer las cues al inicio como siempre pero ya después como te das cuenta que es un juego de Asia entonces realmente no le meten mucho trabajo eso de la quest y básicamente te dan misiones para que subas de experiencia más rápido en vez de estar matando monitos sin parar entonces que en el juego en el juego original solo no había muchas misiones o sea había como eran menos de 20 y no eran realmente para subir de nivel eran más bien para conseguir este pues casos que te pones en la cabeza ahí ya vamos a ver si puedo ver lo de la cámara álbum de fotos aquí está la foto que subí el álbum ok un escenario no tengo ya el combate en el juego no es la gran cosa le das igual que en el juego original le das click a algo y se va estos son los enemigos más débiles de la vida los porines ahí creo que hay este conejitos ah me hay un por aquí abajo creo que había conejitos lo que si ves que a la aplicación le cuesta trabajo renderear a los otros personajes a los otros jugadores pero ya después de que los renderea ya se ven normales o sea hay un gusanito abre el pack ya se muere de tres golpes pero pues tampoco es muy peligroso aquí están los conejitos que mueren en dos golpes y ya ese es el combate creo que también tiene poderes así que los le botan el poder acá y ya ahí estoy simulando como que estoy presionando al dedo pero por lo general no me muevo así le doy tiran marca que tengo que ir y ya eso no mil veces hacer esto que andar adivinando qué es lo que tengo que hacer y eso lo que sí agradezco es que carga rápido y eso que es un teléfono celular viejito entonces si hicieron un buen trabajo ya se está trabando ahí hay otra otra marca que tengo que ir para otro lado este se ve que nos acomodan a los jugadores dependiendo en qué zona estamos acá en el mapa dice LA5 yo me imagino que va a ser el servidor de latinoamérica número 5 este yo no lo elegí al inicio simplemente creé el personaje y automáticamente me ponen ahí entonces yo supongo que estamos divididos por servidores de esa forma está interesante pero este yo creo que es una mejor versión del juego original ya tiene como 20 años le calculo que salió el juego original las cartas en el juego original eran difíciles de proseguir las buenas entonces este y incluso si tienes la carta puedes llegar a este a echarla a perder si no tienes cuidado a la hora de hacer este armaduras con ella no entonces este hacer armamento o sea armas y equipo en este juego bueno en el juego original era difícil no o sea el medio mundo podía comprar cosas baratas pero si querías equiparte bien 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 y te costaba mucho trabajo pero o sea si siento que es una versión mejorada del juego original ya tiene muchas cositas que si le hacían falta obviamente está plagado de microtransacciones ¿no? pues es un juego de móvil creo que es esto creo que puedes comprar ya sabes un típico de cojo de cojo que se llama un típico que se llama un típico en store que ya cuando tiene las gemas ya puedes comprar estas cosas ¿no? y prácticamente hay paquetes que van desde los 99 pesos o puede llevar 598 o por casi 2000 pesos o sea obviamente no voy a gastar un peso de esto ¿no? ¿no? ¿de eso? ¿de eso? ¿de eso? ¿de eso? es dinero de serie es dinero del juego directo o sea obviamente los servicios de cambiarte el nombre cambiarte no se que o sea todo eso se cuesta poner al gato o sea como se dice es una mecánica para que tu padre de dinero y ganes en el juego pasó hasta que en la suscripción premium aquí veo que es otra cosa diferente y dije bueno y estas fotos aquí son y entonces se me va a dar una suscripción de 149 pesos que curiosamente era lo que cobraban la suscripción hace 20 años cobraban 150 pesos o sea no era mucho dinero realmente este creo que es mensual y te da como que una suscripción premium que básicamente te da más experiencia por muchas cosas y así te si te te va a pasar y te pagas el precio y pues aquí ya directamente darte dinero de verdad para tener dinero normal del juego lo que pasa es que lo puedes conseguir matando mocos no pero si se fijan aquí por la misma teléfono pero me dan casi 6 millones de semis o sea ha de estar muy devaluado y el premio no se me ha dicho en store no se que lo que hay aquí cambiarte el nombre te cuesta 100 monedas te cuesta casi 400 pesos cambiarte el nombre sale caro cambiarse el nombre de este juego bueno yo no diría bueno y por qué no haces un personaje nuevo si te quieres cambiar el nombre nada más es completamente válido pero como este es un juego este similar al final yo me imagino que así como tardes en sus niveles también se tardan en sus niveles entonces se ve que está hecho este juego para gente que te gusta te apresenta a ese tipo de video y te gusta gastar dinero para salir poderoso ya pero pues no hay habilidad de hecho esto se puede jugar solo literal aquí hay un botón que dice automático y aquí no se ya no le doy clic a nada el personaje va a buscar enemigos que nos va a dar a 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 unirme a uno que ya esté hecho no entonces un poco más o menos que es unirme que de hecho yo me he abrán a así menos que me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El teléfono! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo yo dejar el teléfono? ¡Glándose solo! Bueno, ahí ya sube de nivel. Ya puedo... ¡Suscríbete al canal! 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 quiere decir ya solito hace todo el original tenías que matarte presionando el botón del mouse todo el tiempo para caminar entonces este aquí ya nada más un clic y ya o un dedazo me imagino para los que lo pueden en celular y ya con eso pues en este servidor lo que todos hablan español así que no no veo cuál es el problema de una de que haya que hablar inglés o algo así pues no y ahora qué porque yo como fui veterano muchos años de original pues ya sé más o menos qué hacen todos pero voy a hacer tomo yo Se ve bonito el traje Es un bonito vestido Y aquí yo me imagino Que me explican que hace cada cosa Me dan un carrito que me permite Cargar este 10 Intents me imagino Ok Dice que sube mi fuerza Pego con el carrito Y el mamonite Que es una habilidad muy cara Porque Tus ataques pegan con monedas Y haces como que dice La mitad del daño extra pues Y Se dice que Pero el problema es el costo Dice que la cantidad De zenith por 100 O sea que se gasta 100 zenith en nivel 1 Yo me imagino que cada vez que lo subes de nivel Se sube 100 Y hace más daño Pero el problema es que si sale caro O sea Porque a nivel 10 en el juego original Gastaba creo que 1000 zenith Y si conseguir dinero acá si era caro Bueno Tomando en cuenta que ya puedes comprar oro O mejor dicho Ya puedes comprar el dinero Con dinero del mundo real Pues ya no creo que sea tanto problema Le metes 1899 pesos Y ya tienes para hacer Los golpes que tu quieras Que se te van a acabar eventualmente Pero pues ya Eh si Ajá Uy nunca he comprado una poción Ni idea No se cuanto cuestan las cosas en este juego Nunca fui a la tienda Porque nada mas le di click a las jueces Y ya Creo que no No se Ni idea Tomo yo ¿Ore ni何ca yo desuca? Kun si zai o ai si Toku o mo te toru Yo Waga tomo yo Konnichiwa Kun si zai o ai si Toku o mo te toru Y ahora Creo que contesté bien Y nada mas Estuve probando al azar Asi que pues ya Y ahora aqui que Ah Creo que tengo que pelear Ya Eso es todo La pelea se hace automática Realmente no En el original Creo que tenias que Mantener presión al botón Y yo nada mas elijo Cuando hacer un golpe Ya el personaje se mueve solito al enemigo Le empieza a pegar Entonces Si quiero lo puedo dejar asi en automático O gastarme Mi barrita de SP El azul Poderes No pero Pues como estoy subiendo el nivel A cada rato Me llenan todo Cuando subo el nivel No 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 se vio el caso Ay dios Estos son mas poderosos Son nivel 10 Lo que veo Es que aqui los enemigos Aunque tienen Un sistema de enemigos Del juego original El nivel si se lo bajan mucho Estos personajes son nivel 10 Estas creo que son las marionetas O como se llamaban Son como marionetas No pasa Ahí esta Órale Pégame 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 Y ahí esta Ya si veo que le bajan algo de sangre Ya mejor Este Me tome una moción O algo asi Y si Así es el Repetitivo Aburrido Si nada mas lo estas viendo Pero es que asi era el juego original Y en ese entonces Era la revolución Porque un juego Que pudieras tu jugar Con varias personas Al mismo tiempo De este tipo No había Este juego salio Antes del mundo de Warcraft Entonces ya Para que se da una idea No Entonces este Y War of Warcraft También ya esta Ya es un viejo obsoleto Para estándares De hoy en día Pero Y ya esta decayendo Ha estado decayendo Durante los años Pero pues ya saben Los fans Lo siguen manteniendo vivo Pero Ya ese es otro tema De blizzard Ahí va Ahí va Mira Espera su poder Y ya Cámara Ya Ok Ya Supongo que ya me puedo ir Ok Imagino yo que ya puedo Ok Hay un botón Que me hace caminar Porque bueno que estoy grabando Todo esto Porque si no sería Así como que Ya estoy en el trabajo Ya soy mercante No Pues ya Voy a jugar Eventualmente Pero Así como que Ah si estoy esperando Para que me lleven la comida A mi mesa O algo así Este Porque este tipo De juegos en celular Pues para eso son O sea para que te distrayas O Por lo general Me la paso viendo Vídeos de youtube Este Pero pues para Pasar el tiempo Pues está bien No le veo nada malo De hecho voy a ver Si puedo Tomarme una foto Con la cámara Puedo hacerle Con esta cosa Está modelando Está modelando Está una foto Creo que la puedo Guardar No puede ser Ah la puedo girar A ella Ok Creo que la puedo girar A ella Lo que no sé Es si puedo hacer Que haga Gestos O que será Esa Lara Venga Ok La vamos a A compartir Supongo A ver Pero es que No la quiero Compartir En facebook Facebook No tengo a nadie En facebook Para empezar ¿Quién usa facebook Todavía? 2019 ¿Alguien usa facebook Todavía? Bueno ya está ahí Ahí está bueno ¿No? Pero vamos a A salirnos Creo que puedo ir acá No sé si hay otra forma Back to login Creo que no hay forma De cerrarlo Desde adentro Pero Ahí como que Regresé al login Pues ya A ver Vamos a Checar el twitter Saber 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 Saber